Desde Anaheim, California, afuera del Anaheim Convention Center, donde el fin de semana se realizó la D23 Expo. ¿Qué es eso? Pues la convención para todos los fanáticos de Disney que presentan lo último en cine, en televisión, en personajes, en parques. Aquí hay una fiesta increíble y que esta semana la vamos a estar compartiendo un poco. Y también el día de hoy aquí en el programa vamos a enseñarle a toda la gente que está disfrazada, todos los disfraces que hemos visto. Ahí estamos viendo un avancecito solamente de lo que vamos a tener el día de hoy y esta semana con esta cobertura del D23. Así que usted no se mueva porque esto se va a enterar solamente aquí en tu mañana. Mira los personajes, mira allá atrás los de Guardians of the Galaxy. Todo el mundo viene con disfraz, todo el mundo viene ataviado, celebrando Disney y por supuesto a su papá y su maestro Mickey Mouse. Así que pendientes que hoy aquí en tu mañana ustedes van a descubrir un poquito de lo que le tenemos preparada para esta semana del D23 Expo aquí en Anaheim, California. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. Adiós.